Las bananas son una fuente rica de fibra, antioxidantes y una variedad de vitaminas y minerales. Pero, ¿cómo interactúan todos estos componentes con nuestro cuerpo cuando el estómago está vacío? ¿Nos proporcionan un impulso de energía? ¿Cómo afectan nuestros niveles de azúcar en la sangre? ¿Y qué pasa con nuestro sistema digestivo? Vamos a explicar cada una de estas interrogantes proporcionando una visión detallada de los efectos de este hábito alimenticio. Desde cómo puede influir en nuestro sistema digestivo hasta su impacto en nuestros niveles de energía y azúcar en la sangre. Además, nos apoyaremos en estudios científicos para brindarte la información más precisa y actualizada. Primero, hablemos de la fibra. Las bananas son ricas en fibra dietética, lo que puede ayudar a regular nuestro sistema digestivo. De acuerdo a un estudio publicado en la revista de ciencia nutricional y vitaminología en 2014, encontró que la fibra en las bananas puede ayudar a prevenir el estreñimiento y promover la regularidad en nuestro sistema digestivo. Además, la peptina, una forma de fibra dietética que se encuentra en las bananas, puede ayudar a moderar los niveles de azúcar en la sangre después de las comidas y puede reducir el apetito al retrasar el vaciado del estómago. En segundo lugar, las bananas son una excelente fuente de energía rápida debido a su contenido de carbohidratos. Comer una banana en ayunas puede proporcionarte un impulso de energía para comenzar tu día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las bananas tienen un índice glucémico medio, lo que significa que pueden aumentar rápidamente los niveles de azúcar en la sangre. Por lo tanto, si tienes diabetes o resistencia a la insulina, es posible que debas consumirlas con moderación y siempre en combinación con alimentos ricos en fibra y proteínas para evitar picos de azúcar en la sangre. En un estudio publicado en la Revista Internacional de Ciencias de la Alimentación y Nutrición en 2010, encontró que las bananas, especialmente las maduras, pueden ayudar a proteger contra el daño celular y el estrés oxidativo en el cuerpo debido a su contenido de antioxidantes. Este es un beneficio adicional que puede tener un impacto positivo en nuestra salud a largo plazo. Ahora, aunque las bananas pueden tener varios beneficios para la salud, es importante recordar que la moderación es clave. Comer demasiadas bananas puede llevar a un consumo excesivo de potasio, lo que puede ser perjudicial para las personas con enfermedad renal. Además, debido a su contenido de azúcar y carbohidratos, comer demasiadas bananas puede contribuir al aumento de peso si no se equilibra con una dieta general saludable y actividad física. Y cuanto a las recomendaciones, si decides comer una banana en ayunas, asegúrate de hacerlo como parte de una dieta equilibrada. Puedes combinarla con otros alimentos ricos en proteínas y fibra para equilibrar los niveles de azúcar en la sangre. Si tienes alguna condición médica como diabetes o enfermedad renal, es importante que consultes a tu médico o dietista antes de hacer cambios significativos en tu dieta. Y ahora, ¿estás listo para explorar otro tema fascinante? ¿Qué pasa si comes banana con miel? ¿Es una combinación milagrosa para la salud o soy mito? Te invitamos a hacer clic ahora mismo para descubrirlo en nuestro próximo video.